Nosotros recibimos, heredamos unas vías totalmente destruidas, puentes caídos, alcantarillas que ya estaban colapsadas. Si yo hubiese querido, me hubiese sentado y hubiese dicho, no hay plata, no me pagan las alícuotas, el gobierno no me manda, el gobierno por aquí, el gobierno por allá, como muchas autoridades lo hacen, y no hubiese hecho nada. Pero gracias a Dios, a este tiempo, con todas las dificultades, nosotros hemos inaugurado vías como la vía de Palestina, Chontaduro, hemos hecho vías como la de Quitito, que estamos en Atacames, hemos hecho cuatro puentes, estamos haciendo cinco vías más de lo que son la Y de Vuelta Larga, Tabiazo Carlos Conches, que lo hicimos por medio de Autogestión, por medio de Petroecuador, asimismo la que es Santa Patricia, Mancha de Caña, estamos trabajando también en Chaflú, estamos trabajando en toda la provincia, en conjunto con Sistema de Riegos, estamos trabajando con puentes, estamos trabajando con alcantarillas, estamos trabajando con lo que es ambiente, estamos trabajando con el sector productivo para reactivar la economía, o sea, se está trabajando con todos los departamentos, con cooperación internacional. En la parte de salud, por ejemplo, estamos trabajando con una MIREX, sin que sea nuestra competencia en la salud, hemos ayudado a los hospitales, a las clínicas, inclusive a los centros médicos hasta más pequeños, con los que son pruebas rápidas, atención médica, hemos ido con nuestras unidades móviles a hacer las brigadas médicas, hemos dado medicina gratuita. Roberta, sí cumple.